Algo que yo he visto que a la gente le tienen miedo, los fisiculturistas igual, no hablando de hombres, son los carbohidratos. Muchos tienen miedo a comer grandes cantidades de carbohidratos y creo que eso está mal. Lo que yo he aprendido con, pues he estado con muchos buenos preparadores, es que tienes que comer carbohidratos. Más que nada, un tip que a mí me ha servido mucho es ingerir carbohidratos de rápida asimilación antes y después de entrenar. Por ejemplo, yo ahorita, antes de entrenar consumo 100 gramos de carbohidratos en polvo y después de entrenar 100 gramos de carbohidratos en polvo. Y muchos pensarán que no, que te va a engordar. No, inténtelo y van a ver que les va a servir mucho.